Gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Hoy vamos a tener un mensaje importante por nuestro candidato Isaac. Igual agradezco a nuestra candidata a síndico Alma, a Liz, la esposa de nuestro candidato. Sin tanto preámbulo, me gustaría que nuestro candidato a la presidencia municipal de Sarian Mix nos haga introducción a lo que tiene y el mensaje que tiene que darnos. Por favor, Canel. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a mi esposa Liz por estar con nosotros, a nuestra candidata a síndico Alma Reynoso. Muchas gracias a todos ustedes por el día de hoy estar con nosotros. Creo que es importante actualizar la información de lo que vamos trabajando y avanzando durante esta campaña. En verdad ha sido una campaña hasta ahora muy emotiva, muy emocionante y de mucha motivación para nuestro equipo porque nos han recibido de una manera increíblemente positiva en todas las calles, colonias y avenidas de Cancún. La gente está ávida de un cambio. Y nosotros tenemos que seguir siendo congruentes con lo que hemos dicho desde el 2018 que iniciamos en política. Y el día de hoy pues quiero platicarles de tres temas. El primero es que ya hicimos de manera oficial nuestra declaración del 3 de 3. Somos el primer candidato aquí en Benito Juárez que lo hace. Creo que algunos ya lo prometieron, pero no lo han terminado o no lo han presentado. Nosotros lo hacemos de manera pública, como lo hemos hecho desde el primer día que empezamos en política. Qué importante es que todos hagan este ejercicio democrático para que podamos los benitojuarenses tener la certeza de con quién estamos trabajando, quién está aspirando a un puesto de elección popular, qué es lo que tiene, qué es lo que pretende en su momento ostentar. Y sobre todo aquellos servidores públicos que ya llevan tiempo en el gobierno para que se pueda comparar pues lo que declararon en el 2018 y lo que declararían ahora. Les puedo decir que ya después de este ejercicio de presentación de 3 de 3, todos los benitojuarenses podrán accesar a la página y ver exactamente cuál es nuestro patrimonio, nuestra declaración fiscal y nuestra declaración de intenciones, que es lo que se hace en el 3 de 3. Y bueno, en ese sentido creo que sí es importante que todas y todos los candidatos continúen haciendo esto, si es que lo están haciendo, que lo presenten, porque hay muchísimas situaciones en donde se dice que no se está haciendo transparente en la manifestación de los bienes y no solamente de él, servidor público, sino de su primer círculo familiar. Por lo que yo invito sobre todo a la alcaldesa que se quiere reelegir a que inmediatamente nos presente su 3 de 3, porque hay muchos rumores que podría ella disipar en el momento en el que haga este ejercicio. Y creo que nos lo merecemos los benitojuarenses que se nos hable con la verdad. Estamos muy felices, muy contentos. Aquí al lado de mi esposa les puedo decir que cuando entren a la página podrán ver que incluso había más patrimonio en la familia en el 2018 que lo que hay ahora, porque nos iba mejor en la iniciativa privada, es la verdad, económicamente, pero hemos decidido dedicarnos al servicio público y estamos muy contentos de hacerlo y lo continuaremos haciendo hasta que se nos permita. El segundo punto que yo quiero tratar el día de hoy es comentarle que ya llevamos 14 días desde que nosotros firmamos un compromiso notariado para que en caso de que el voto nos beneficie el 6 de junio nos quedaremos los tres años a cumplir la administración pública como presidente municipal y no dejaremos tres meses después este cargo para buscar la gubernatura en el 2022. El día de ayer el candidato de la mafia del poder, como dice el presidente de la república, pues también hizo lo propio, solamente falta que lo haga la presidente municipal que se quiere reelegir porque no es justo que estemos en las colonias firmando compromisos, pidiendo una segunda oportunidad, cuando el compromiso más importante que es decir que sí se van a quedar a trabajar, no lo firma. No es justo que nosotros estemos escuchando mentiras en la calle y no es justo que no le hablemos de frente a los benitocuarenses. Ya no podemos nosotros continuar pues con esta inercia en la que vivimos aquí en este municipio. Y tercero, que es importante para nosotros, es agradecerle a todas y todos los benitocuarenses que nos están apoyando tanto en la calle como en las redes sociales y que eso nos permite ya tener números en donde sí vemos que ya estamos arriba en las encuestas. Portales, portales tanto nacionales como locales, nos presentan que ya estamos arriba en las encuestas, no tenemos esa superventaja que muchos pretenden por otros lados decir, pero la inercia nos está llevando a que estamos subiendo como espuma en las encuestas. Esto es la realidad de lo que ya está ahorita y no estas encuestas patito que mandan a publicar después de cucharearlas en dos portales diferentes, uno en el sureste, uno en lo picaribe, pues que en los medios reciben la información, no es culpa de los medios, ellos reciben la información y la publican, no, pero con cantidades diferentes con la misma fecha. Entonces, creo que ni siquiera saben hacer trampa bien. Si es importante que dejen de manipular o tratar de manipular la opinión pública con encuestas de la misma casa encuestadora, con la misma fecha, con diferentes porcentajes. Yo creo que el mejor termómetro es el que nos da las calles, las avenidas, las colonias, la gente. Y ese termómetro va a votar por el color rosa, va a votar por Fuerza por México y va a votar por el proyecto que nos toca encabezar en esta ocasión. Les agradezco el que estén con nosotros y con mucho gusto procedemos a preguntas y respuestas a todos y cada uno de ustedes. Oye, Janice, a partir de las encuestas que, bueno, igual, aparte de esas que acabas de mencionar, igual tuvieron notas del Economista, igual en otros portales nacionales, donde te está, pues, favoreciendo más que nada en esta contienda. Perfecto. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Sientes más que nada el respaldo de la gente, al igual que, pues, los medios nacionales están escribiendo? Sí, la verdad es que estamos muy emocionados porque la verdad es que estamos haciendo una campaña en donde la gente está contagiándonos ellos mismos de esa necesidad de cambiar las cosas en la ciudad. Estamos muy contentos de que en cada una de estas caminatas y visitas nos acompañe nuestro candidato a regidores, síndico, mi esposa, nuestro presidente del Comité Municipal. Y eso significa, es que sí, la gente no quiere continuar con lo que tenemos y tampoco quiere regresar a lo que había con los partidos ya con historia. Entonces, se ve en Fuerza por México como la opción para este 6 de junio. Ahora, ¿todos los integrantes de la planilla han firmado su 3 de 3? Sí, todos están en proceso. Miren qué difícil ha sido en esta ocasión. Nosotros empezamos el trámite desde principios de la campaña, más o menos el 20 de abril. Y ha sido un poco complicado este proceso. No fue como en el 2018, quiero comentarles, en el que tú accesabas al portal y lo hacías en un lapso máximo de 48 horas. Hay que ir por una clave que te la dan directamente en las oficinas del Instituto Electoral, volver a llenarlo, regresar con la clave. Es decir, por eso tardamos tanto en presentarlo. No es porque no haya fondos y todos lo van a presentar, por supuesto. Hanix dicen que las encuestas son de quienes las pagan. Correcto. Y efectivamente hay una guerra de encuestas ya en las redes. ¿Cómo deja a los candidatos esta situación? Sí, la verdad es que nosotros siempre nos guiamos por el termómetro real, que son caminar las calles y las colonias, los tianguis, las avenidas, los comercios. Sin embargo, sí es importante también tener un parámetro de cómo vamos para cambiar las estrategias, en el sentido en el que no esté funcionando o que sí esté funcionando. Nosotros tenemos nuestras propias encuestas, que son las que nos daban a nosotros en cuarto lugar al principio. Nosotros empezamos en cuarto lugar el 19 de abril por el voto duro de las instituciones políticas y porque sabemos que Fuerza por México es un partido nuevo y no tiene un voto duro. Sin embargo, hemos ido avanzando al grado de ya estar en primer lugar, solamente a dos puntos arriba, pero con una inercia ascendente, que es lo que a nosotros nos motiva. ¿El electorado cómo queda? ¿Realmente creen ustedes que con estas encuestas que están en las redes, en las que cada candidato dice yo soy ganador, va a estar convencido a la hora de mentir su voto? No, no, nada está dicho. Todo se define el 6 de junio. Hay que ser humildes y honestos. Simplemente a nosotros nos da un parámetro de cómo vamos. Nosotros tenemos las encuestas, somos honestos y sabíamos que empezábamos en cuarto lugar porque íbamos contra alianzas, contra instituciones con muchos años. Pero el hartazgo de la gente es mayor, el hartazgo de la gente es mayor que una institución y eso nos permite entonces el día de hoy estar arriba de las encuestas. Por muy poco, pero estamos arriba. Jani, ya firmaste tú para quedarte los tres años en caso de que ganara Chichopo, también ya lo hizo. ¿Crees que esto de alguna manera corralle a Mara Lechema para que lo haga? Porque sabemos perfectamente que ella tiene pues la intención de ir a la gobernatura, de quedarse un rato y dejar al verde, ¿no? Que en realidad ni siquiera la gente que la rescaldó con morena, ¿no? Así es. Sí, realmente quien está alrededor, sabemos de la candidata al verde, pues su suplente es verde, a Pati Peralta. Su síndico es Pablo Bustamante, que está con unos temas del cártel del despojo, según Latinus. Sí es importante que ella firme, ella antes que nada, porque si quiere una segunda oportunidad que muy pocos benitojuanes se la darán, pues es importante que diga que sí se va a quedar, que no nos va a usar para que en tres meses después, pues busque un puesto de elección popular mayor. Exacto, Regidor 16 también impulsa una iniciativa parecida a la del CPC y el EFRO, que incluye también a regidores, candidatos a regidores. ¿Has pensado en también sumarte a imprimar esa carta de compromiso? Por supuesto, ¿y sabes por qué? Porque Regidor 16 lo que quiere es capacitar servidores públicos de elección popular, como los regidores, y estoy de acuerdo con esas iniciativas. A mí me tocó, cuando entramos como regidor, pues tener una curva de aprendizaje que no me permitió tal vez tener la velocidad de respuesta en ciertas iniciativas y propuestas. Creo que es muy interesante lo que propone Regidor 16, estamos a favor de firmar y de trabajar con ellos en la próxima administración. Yadix, ¿qué le respondes al regidor que te vino a pasar aquí el otro día de Tramposo? Que dice que la licencia es por un día. Miren, ¿saben qué pasa en ese cabildo? Que hay muchos cañonazos, ¿no? Mi primer suplente, que ahora es candidato independiente, pues recibió cañonazos y ahora también nos traiciona. No sé de a cuánto es. Luego llega el otro a la misma silla y lo mismo, ahora trabajando para la alcaldesa. Y desafortunadamente, cuando hacen este tipo de acusaciones o de impugnaciones, pues solamente muestran su falta de capacidad y conocimiento en las leyes, al grado de que, por ejemplo, hace dos días ya el Instituto Electoral pues le dio palo a una impugnación del PRD, ¿no? Y el 30 de abril también le dieron palo a esta acusación de Joaquín Magaña. Yo creo que es importante que entendamos que la guerra mediática está siendo muy fuerte, sobre todo cuando estás en contra de un sistema. Yo recomendaría al regidor que este poco tiempo que le queda y que ya tiene más o menos dos meses en el cargo, pues que se dedique a trabajar por iniciativas. Eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere un circo mediático. La gente quiere, pues, una política pública que le sirva. Y ya que tiene esa silla, pues que la aprovechen a favor de ellos. Querido amigo, ¿cómo estás? Perdón, me iba a comer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Javi, según Facebook Ads Library, la publicación de una página que se llama el IGNX, donde publicaron una encuesta donde Mara Lezama va ganando por 46%, se le invirtió la cantidad de $12,500 pesos para dos días de publicación. Este tipo de encuestas que están realizando, como tú dijiste, con Patito, están obviamente malinformando a la gente. ¿Tú qué opinas al respecto? Puesto que se le está invirtiendo una gran cantidad de dinero para este tipo de encuestas. Yo creo que la candidata del Verde, Mara Lezama, tiene que empezar a usar ese dinero para otras cosas que nos sirvan a los bellitojuarenses. No para una guerra sucia, no para tratar de cambiar la expectativa de la gente. No es lo mismo el 2018 que el 2021. En el 2018 venía una ola del presidente de la República en donde pusieras a quien pusieras iba a ganar. En el 2021, después de tres años, tienes que respaldar tu candidatura con un trabajo, lo cual sabemos que no ha sido lo correcto aquí en Benito Juárez. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando, concentrándonos, estar en las calles, hablar con la gente, tomar soluciones con ellos, porque tenemos que integrarlos en las soluciones. No podemos hacer que el gobierno sea parte. Y en ese sentido, el dinero que le inviertan yo creo que será mal invertido. Sí es importante que nosotros, como benitojuarenses, sí nos informemos de las diferentes propuestas, pero es más importante todavía que esas propuestas vengan respaldadas como este tipo de proyectos y de declaraciones, que es un 3 de 3. Nosotros necesitamos saber cuál es el patrimonio de un servidor público que empezó hace tres años en una posición tan importante como la presidencia municipal y que el día de hoy quiere seguir. También es importante a alguien que fue diputado y que presente su 3 de 3, no diga que lo va a presentar. Sí es correcto y qué bueno que el día de ayer el candidato del PRD, pues sí, hizo ese compromiso. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirle a la gente, pero no solamente porque nosotros lo digamos, o sea, tiene que hacerlo y ojalá que esas iniciativas salgan de cuenta propia de las futuras. Y estamos muy contentos, de verdad, de que el día de hoy estemos en las encuestas bien, de que podamos haber mostrado transparencia y esperemos que todas las candidatas y los candidatos lo hagan. ¿Van a asumir también el compromiso que me hizo a los demás candidatos? ¿Que eso es por el día de a firmar y que no dejen el barco tirado antes y que terminan el pleno? Ese compromiso nosotros lo firmamos hace 14 días y qué bueno que ya se suma el candidato del PRD y ojalá que se sume también la candidata del Verde. ¿Qué le dirías a las mujeres? Porque tú tienes una deuda pendiente y ya que tenías la responsabilidad de salir, encarar, porque no estaba la presidenta y tú eras el segundo turno como secretario en ese momento. Sí. Y dices tú que no eres de ornato y que como no te pelaba el mando único, te saliste, te fuiste a tu casa y qué bien que se manifiesten y caminan en balacera, en heridos. Yo creo que ese es tu punto de vista, lo respeto con muchísimo gusto, sin embargo es importante entender que la presidencia municipal tiene muchas secretarías y con gusto se los explico de nuevo. La Secretaría Municipal de Seguridad Pública está a la par de la Secretaría General, nosotros no estamos arriba de ellas. Todos los hechos violentos, todas las manifestaciones que se tornen violentas están inmediatamente a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no del Secretario General. Jalen, en relación a esta pregunta, ¿por qué crees que hasta ahora no hemos sabido quién dio la orden de dar el disparo, de dar los disparos en el día 9 de noviembre? Se quedó impune en realidad porque nadie supo, quitaron a Capela, etcétera, pero sin embargo me parece que no hay un responsable. Porque hay corrupción, porque no es posible que con todas las cámaras que hay alrededor del Palacio Municipal no sean esos videos suficiente, suficiente evidencia para que la Fiscalía ya dé una respuesta. Sabemos a quién están protegiendo, porque si fuese en otro caso pues ya hubiesen resuelto las cosas. Pero tú estabas en ese momento en el Palacio Municipal, ¿no? No. Había un centro de mando, ¿no? No. ¿No tuviste conocimiento de quiénes iban a participar en ese operativo? Todo el mundo tuvo conocimiento porque publicaron un día anterior, publicaron que iban a tener tres manifestaciones los colectivos. El domingo 8 de noviembre publicaron y esa manifestación que tenía la intención de ir al kilómetro cero hacia la Fiscalía se tornó violenta en la Fiscalía y llegó al Palacio Municipal, lo cual en ese momento toma cartas en el asunto de irresponsabilidad directa la Secretaría de Seguridad Pública Municipal junto con la alcaldesa. O sea, ¿no fue un operativo que ya estuviera planeado días antes? No. No, por eso tú pides que sea el mando único. ¿Perdón? ¿Qué piensa hacer para que no solo usted tenga playa privada? No, bueno, eso es un tema donde vamos... ¿No solo usted? No, no, claro que no. Además ya lo dijo el presidente de la República. O sea, ya lo dijo el presidente, las playas son públicas. Porque ahí en la zona de la isla, por frente, todos los estrellas tienen extensas cantidades de terreno sin que usted no tenga acceso a la playa. Es correcto. Y nosotros trabajaremos con el gobierno estatal y federal para hacer cumplir la ley. Aquí no hay que inventar leyes. La ley ya está hecha. Y vamos a cumplirla. No podemos permitir que la iniciativa privada, pues, se apropie de lo público. ¿Pero abrirían los accesos? O como López Obrador que nos dice una cosa y al último lo que hace es violar la ley. No, créanme que nosotros no tenemos compromisos con nadie para poder hacer cumplir la ley. En ese sentido, vamos a llegar limpios, con las manos libres para tomar decisiones y hacer que se cumpla la ley. Pues abrirían los espacios públicos a las playas, los que deben existir para cada playa pública. Por supuesto. Y me tendría que ser el mando único, que tiene mando no único, pero municipal. Así es. Nosotros, ya lo he declarado en muchas ocasiones, el mando único no ha funcionado. La estrategia de coordinación entre policía estatal y municipal no ha funcionado. Entonces tenemos que entender, pues hay que cambiar la estrategia, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues el resultado es lo mismo o peor. Muchas gracias a todos. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿O qué tienes programado en tu agenda? Tenemos dos caminatas. Estaré en compañía de mi esposa, de la candidata síndico, de mi planilla y de muchas y muchos veintocuarenses. Sobre todo jóvenes que se han sumado a esta ola. ¿Y los realistas cómo van tus encuestas? Aquí están. Ya las presenté. Año, por último, ¿qué palabras podrías darle de esperanza a las mujeres emprendedoras? Miren, la verdad es que estamos muy contentos porque este partido Fuerza por México va del dicho al hecho. El 80% de las candidaturas de este país fueron para mujeres. Nos colamos nosotros en ese 20%. Las políticas públicas enfocadas a la mujer son una realidad que se van a hacer en todo el país, que van desde el transporte público único para mujeres, como combis, camiones, solo para mujeres, o transporte público rosa, si queremos decirle así. Créditos a la palabra de la mujer para que puedan ser emprendedoras microempresarias desde su casa. Y una instalación de casetas que también trabajarán con Secretaría de Seguridad Pública e Instituto Municipal de la Mujer, en donde todas las mujeres podrán acudir y recibir asesorías, tanto jurídicas, como médicas, como psicológicas. Y sobre todo, pues tener ese gobierno cercano a la mujer. No podemos nosotros decir que desde un edificio que se llama Instituto Municipal de la Mujer, podemos atender a las cientos y miles de mujeres que en este momento necesitan apoyo. Entonces, sí, en ese sentido, nosotros vamos a llevar el gobierno a las colonias por medio de estas estrategias. Y no es algo que yo diga, es algo que el partido a nivel nacional ya lo dijo y es parte de su misión y su visión. ¿Habrá el bienestar a las mujeres que se acortean? Yo creo que eso de albergue para las mujeres es algo que debe dejar de llamarse albergues, ¿no? Tenemos nosotros que darle la seguridad y la asesoría a todas y cada una de las mujeres. Y albergues es algo como un lugar que no me gusta ni la palabra, porque merecen algo digno. Merecen algo digno las mujeres que sean víctimas de violencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Les agradezco el espacio. ¿Es que hay una foto con tu teléfono? Claro, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias.